Hola mi gente, ¿cómo están? Yo soy el Dr. David Campos y hoy vamos a hablar sobre la Universidad UNITEC Universidad Técnica Privada Cosmo. Es una universidad que siempre ustedes me están pidiendo información así que hoy vamos a hablar sobre ella. Como ustedes saben, en mi canal hay muchos videos hablando de diferentes universidades de Bolivia, Ucebol, Udabol, Católica, Unifran, etc. Aquí yo les dejo para que ustedes vayan y busquen la universidad que ustedes quieran saber o saber un poco más de información. Antes de comenzar este video, pues ya sabes de dejar ese hermoso like, de suscribirte a este canal que no cuesta nada, es gratuito, compartir este video con todo mundo y de seguirme en mi Instagram que te los dejo aquí. Sin más preámbulo, comencemos con este video. Antes de comenzar esta universidad, yo no la conocía mucho, pero muchas personas comenzaron a pedirme que hable de esta universidad, así que comencé a investigar, a preguntar a algunas personas que hayan estudiado ahí y pues es una buena universidad. ¿Por qué? Porque les digo que es una buena universidad, ya que la mayoría de los brasileros que vienen a nuestro país a estudiar, pues han hablado muy bien de ella. Es una universidad que sí está acreditada al MERCOSUR. Para los que no saben qué es el MERCOSUR, pues aquí yo les dejo un video donde les explico qué es el MERCOSUR, para qué sirve y para que ustedes vean también si su universidad está acreditada. Entonces, para no hacer un video muy largo, vayan a ver ese video que les dejo ahí. Eso es una muy buena opción, ya que el MERCOSUR ayuda, pues porque ayuda que sea reconocida la carrera de esa universidad en países internacionales y más que todo a los extranjeros beneficia mucho, ya que cuando salen, pues su universidad está acreditada y pueden optar por un proceso no tan largo de revalidación de su diploma. Así que sí está acreditada, es una universidad que se encuentra en Cochabamba, es una universidad obviamente privada, no es del gobierno, no es una universidad ni muy cara ni muy barata, está en ese medio. Es una universidad que la carrera de medicina es semestral, consta como otras universidades de 10 semestres, incluyendo también lo que es el internado rotatorio, que es de un año. No se olviden que la carrera de medicina son 6 años en total, 5 años que tú vas a pasar estudiando, yendo a la universidad y a tus prácticas, y el último año, que es el sexto año, te dedicas a hacer tus prácticas de los 5 años que has aprendido en un hospital que ellos te destinen, ¿no? Vas a rotar por gineco, pediatría, cirugía, y vas a hacer también la provincia, que acá en Bolivia se hace provincia, que es cuando te mandan a una ciudad más pequeña o pueblo, como ustedes les digan, a hacer tus prácticas. Tres meses. La universidad de UNITEP ha cambiado un poco su malla, o sea, lo ha aumentado, ha cambiado algunas que otras cosas, donde ustedes pueden ver aquí, yo le estoy poniendo, para que ustedes vean cómo es la malla curricular de la UNITEP, ¿no? Ya saben, es como otra universidad, tienes anatomía 1, en el segundo semestre tendrás anatomía 2. Ya sabes que para pasar anatomía 2, pues tienes que vencer anatomía 1, porque es un prerequisito. Hay materias que son optativas, o sea, que tú, si quieres, la puedes tomar, como no la quieras tomar también. La universidad de UNITEP sí se tiene que dar examen de grado. Ya he hablado mucho de los examen de grado, pero sé que muchas personas que quieren entrar por primera vez a medicina, pues no saben qué es, ¿no? Entonces, vuelvo a explicar. El examen de grado es un examen que tú tienes que hacer luego, después de que hayas terminado tus 6 años de medicina. Luego de eso, ellos te van a programar, es un proceso también, no es que terminas y lo das el examen, entonces es un proceso donde ellos te van a marcar el día, la hora, la fecha, cuando vas a dar tu examen de grado, donde te vas a presentar, tú te vas a preparar en tu casa, ¿ya? Tú te vas a preparar en tu casa, vas a estudiar mucho, luego ellos te van a hacer la citación para que tú te presentes, ya sea con un paciente donde tú tengas que defender, hacer tu historia clínica con un paciente, ¿no? O también puede ser que solamente vayas y ellos te comiencen a preguntar acerca de medicina, ¿qué harías con un paciente diabético? Ejemplo, ¿cuáles serían tus métodos? ¿Cuáles serían tus indicaciones terapéuticas para un paciente? Etcétera, etcétera, ¿no? O te pueden preguntar por un paciente con abdomen agudo quirúrgico, ¿qué deberías hacer? ¿Cuáles son los primeros pasos que tienes que hacer? Entonces tú tienes que saber hacer. Eso sería tu examen de grado. Es como decir una tesis de como en otras carreras, ¿no? Ya les había hablado que las universidades públicas, o sea, del Estado, e incluyendo una universidad que es medio privada pública, que es la católica que queda en Santa Cruz, no se da ese examen de grado. Terminas tus seis años y directamente ya comienzas a hacer tus papeles para que te den tu título a nivel nacional como médico. En otras universidades sí tienes que hacer ese examen de grado, ¿no? No está en Santa Cruz, está en Cochabamba. Como les dije, el valor no es ni tan caro ni tan barato. Es una universidad conocida y lo importante es que está acreditada al MERCOSUR. Siempre que ustedes vayan a investigar de una universidad, certifíquense de que esté acreditada al MERCOSUR. Muchas universidades hoy se venden con la acreditación al MERCOSUR y para tú asegurarte, pues es bueno que vayas a la página del ARCOSUR, que aquí hay un video donde tú colocas la universidad y te va a salir si está acreditada, si está vigente su acreditación. Eso va a ayudar mucho para que nadie te la charme. Bueno, cualquier duda que ustedes tengan me pueden preguntar. Ya saben que yo estoy aquí para responder cualquier duda. Y espero que les haya gustado mucho este video. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.